Compañeros, compañeras, muy buenas tardes, compañeros de Resistencia Civil Pacífica Nacional, pues miren, estamos aquí en Ciudad Sahagún, estamos aquí abordando a los oficiales. No puede grabar, ya es ilegal, ¿eh? ¿Cómo no? Usted está bajo el escrutinio público. Porque yo no sé con qué fines quiera usted grabarme. Yo no sé con qué fines lo haga y para que lo haga. Miren la forma en la que él se conduce. ¿Él no me puede grabar? ¿Él no me puede grabar porque está bajo el escrutinio público? Entonces, yo le estoy pidiendo a la Madera de Más Atenta nada más que usted... Conforme al 42, párrafo quinto, ¿se puede identificar? No. Yo puedo no identificarme. Usted sí se debe de identificar porque está bajo el escrutinio público. Usted no puede llegar nada más a decir que es... ¿Cómo no? ¿Quién dijo que era que era? Soy una ciudadana como todas. No, no, no. ¿Cómo que entonces? ¿Cómo sé que usted dijo que es de la Resistencia Civil Pacífica de no sé qué? ¿Por qué? No voy a mentir. Usted lo está diciendo. Baje la voz. No, no, estoy hablando bien. ¿Me puedes bajar la voz? Estoy hablando bien. ¿Me puedes bajar la voz? Ajá, sí, qué bueno que lo dice. ¿Me bajas la voz? ¿Me bajas la voz? ¿Te puedes identificar? Conforme al 42, párrafo quinto. Deberías traer tu nombre visible. ¿Me entiendes? No me voy a decirle, se acaban de uniformar, ¿sale? Sí, pues bueno. Pues vamos a evidenciar. Vamos a ver el acto de la... Aquí está, mire. Vamos a ver el acto de la molestia. Por la cual aquí estos oficiales tienen al ciudadano, este, pues, este es el pan de cada día, compañeras, compañeros. Aquí el oficial se pone a grabarme, es una forma de intimidación. Yo lo puedo grabar, yo lo puedo grabar porque está bajo el escutinio público. Tú estás bajo el escutinio público, ¿sale? Pues yo también. Y pues, vamos a, vamos a, estamos aquí, miren, este, miren la forma de amedrentar a los ciudadanos. ¿Estamos amedrentando? No, solamente estamos, este, dialogando, sí. Sí, miren la forma. Conocemos, conocemos la manera. A ver, sí. Conocemos la forma, la forma de... ¿Por qué me está usted interviniendo? Nada más usted dígame por qué me está interviniendo. Este, te estoy abordando para preguntarte el acto de la molestia. Aquí está el joven y a ver, ahora sí, con usted lo voy a arreglar. Sí, no, sí, son, son así, así, así hacen las cosas. ¿Cómo ven, compañeras, compañeros? A ver, de este lado, por favor. Ese, ese. No, señora, y vea lo que está haciendo. A ver, no me faltes el respeto. No, me faltes el respeto. Retírate, no te me puedes acercar. Retírate, retírate, no te me puedes acercar. Baja la voz. ¿Sí? No me puedo retirar. ¿Por qué me voy a retirar? ¿Así hablas? ¿Así hablas? Pues bájale. Bájale la voz. Discúlpame, pero tú no me puedes gritar. ¿Sale? Titonear, no estoy gritando. Te estoy preguntando el acto de la molestia. ¿Eh? Pues aquí estamos, miren, compañeras, compañeros. Estamos aquí. Aquí estamos en Ciudad Sabún. Vamos a, este, vamos a evidenciar. Esta es la forma en la que, en la que se ponen. Cállate, cállate. Baja la voz. Baja la voz. No me grites. No me grites. No me grites. ¿Sale? No me grites. No me grites. No me puedes gritar. Ahí están los ciudadanos. ¿Eh? ¿Quién eres tú para levantarle la voz al ciudadano? ¿Eh? Él empezó a gritar. ¿Eh? Vean la forma con la que se conducen. Se molestan porque, pues, obviamente, los estoy viendo cómo los sacaron. De ahí los vi cómo los sacaron. Ellos venían ahí en esa carretera y los sacaron. ¿Por qué los sacaron? ¿Dónde va? ¿Eh? Dígase bien. Dígase bien. Él trabaja aquí. Yo te estoy mirando que lo tienes siguiendo.